¿Pensabas que Koopa era el único Madness? Luigi, ¿por qué me hiciste esto? Yo soy el Mario Madness Tu hermano, tu bro, y tú me traicionaste No, Mario, yo ya no soy tu hermano Ahora yo soy Luigi Madness Y Mario Madness destruido, o sea, yo te destruiré Eres un maldito Luigi Eso es muy barbado ¿Por qué me hiciste eso? Eso no se hace Luigi Ahora yo seré Luigi Madness No quiero más, pues vamos a ver más No, Mario Madness destruido Y ojalá tenés un tromé de Madness